Esta esfera en el estadio ha causado sensación a nivel internacional. Así es licenciado, esto es en Las Vegas. Si usted se fue una vez a Las Vegas, ojalá pueda ir otra vez. No debe dejar de visitar la esfera. Que es un nuevo estadio, un nuevo coliseo que es utilizado hoy en la actualidad tanto para combates de box, combates de UFC, baloncesto. De hecho, la última pelea de UFC donde perdió Sean O'Malley y el campeonato se dio en este gran escenario de Las Vegas. Oiga, es que esto es una locura y le voy a contar parte de mi experiencia. Cuando yo viajé desde Los Ángeles a Las Vegas, oiga, lo que veía era desierto de lado y lado. Así es. Y sabe usted que Las Vegas, mi querido Pedro, Las Vegas está construida en medio del desierto. Es decir, en esa población donde no hay nada, donde conseguir incluso el agua es compleja, mirar la opulencia y el desarrollo económico que ha alcanzado en base a los casinos. Es la creatividad del ser humano para hacer tan hermoso este sitio, Pedro. Yo sí me he preguntado muchas veces cómo hacen con el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Porque usted mismo dice en avión, me imagino que pasan un largo tramo de desierto para encontrarse con una ciudad espectacular. Y que cada vez sigue deslumbrando al mundo, porque esta esfera ha sido sensación en redes sociales. La gente ya que ha ido, obviamente, a Las Vegas, pues se toma fotos, ve lo maravilloso. Yo no sé si usted me lo permite, pero en este tipo de temas, un poco de carácter ya científico, es importante tomar en consideración siempre la participación de nuestro directo amigo, el doctor Héctor Tilla. Él es muy versado en diferentes temas y hablando de hidrología, hablando del abastecimiento de agua para el mundo, creo que él es la voz oficial para hablar de estos temas. ¿Me permite dos segundos nada más? Y ahora el doctor Héctor Tilla, la sensación de la Mega 92.9 FM. Muchas gracias, amigos. Estamos, como siempre, recibiendo al doctor Héctor Tilla. Preguntarle, bueno, no le vamos a preguntar cosas privadas, porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero él sí nos puede dar conocimiento acerca de esta nueva sensación, así como él es una sensación. Claro, el hombre es una verdadera sensación. Y antes de que le diga, cállese, vea, hay que darle paso ya. Así es, doctor Héctor Tilla, bienvenido, buenos días. Vea, cállese. Ya, simplemente, cuando ya ponen mi presentación, usted tiene que decir, está aquí la eminencia. Doctor Héctor Tilla, bienvenido. Se acabó, o sea, ¿para qué se dan tantas vueltas? Sí, fue un error, doctor. Disculpe, no se volverá a ocurrir. Bueno, ¿cuál es su pregunta en concreto? Estamos hablando acerca de la esfera, esta nueva atracción que hay en Las Vegas. No sé si usted conoce un poco. Ha visitado, cuéntenos. ¿Cómo se atreve a decirme si conozco Las Vegas? Yo conozco todo el mundo. Usted dígame, ¿qué lugar del mundo quiere saber? Y yo le doy los detalles al instante. Por una persona como yo, pese a que no soy un hombre de opulencia, he tenido la oportunidad de viajar por el mundo. Bien, ¿cuál es la pregunta concreta? Porque hasta ahora no me he dicho una pregunta concreta. Bueno, la pregunta concreta es acerca de la esfera que está en Las Vegas, o no sé si el licenciado tenía otra. Yo no sé, pues usted preguntó, me parece, inicialmente sobre el tema del agua, pues que tenía la inquietud de dónde viene el agua y todo eso, ¿no? Sí, 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 doctor. Y yo, estábamos hablando de la esfera y yo decía, ¿cómo hace en Las Vegas para llevar el agua después de tantos kilómetros de desierto? A ver, permítame. Primero, la esfera de por sí es redonda. Creo que usted la vio en las fotografías. Está en medio de la ciudad de Las Vegas. Sirve como un escenario para el deporte, UFC, boxeo, etc. Y es un estadio que de alguna forma tiene este espectáculo que es muy llamativo. Con respecto a su segunda pregunta, ¿me podría repetir la pregunta? Doctor, la pregunta es muy fácil. ¿Me podría repetir la pregunta? Me hizo acordar del candidato presidencial, oiga. Ah, no, imagínense, ya vienen las elecciones. Doctor Héctor Tilla, ¿cómo hace la gente de Las Vegas para llevar agua a un desierto? Bueno, usualmente los turistas llevan, por lo general, por lo general saben llegar, botellitas saben llegarlos. Sí, pero, o sea, yo me refiero al agua potable, ¿no? Para la vida cotidiana. Oiga, doctor, oiga, doctor, conteste lo que le pregunta, pues, doctor. ¿Será que no sabe, de repente? ¿Cómo se le ocurre decirme que no sé? A ver, mire, para que ustedes se ilustren un poco, señor Castro, La mayor parte del agua potable, es decir, cerca del 90% de Las Vegas, viene del río Colorado, por medio del lago Mead. El resto viene de bancos acuíferos subterráneos profundos, que están debajo del Valle de Las Vegas, los cuales se utilizan principalmente durante los meses de verano para satisfacer la alta demanda del agua. ¡Ah, caray, doctor! Yo, ya ve, ahí ya es otra cosa, la cosa cambió, mi querido Pedro. Doctor, creo que hasta ahí no más, porque el tiempo se nos viene encima. Realmente fascinante escucharlo, doctor. Doctor, fascinante escucharle. Gracias, muchas gracias.